a la grabación. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la clase número 4 del 4 de abril, ¿sí? Bueno, como ya habíamos hablado sobre las situaciones de paro o las situaciones de urgencia que están, bueno, este año estamos en una situación muy crítica, una crisis política y realmente en cuanto a la educación se encuentra en peligro. Estamos alertas a las distintas medidas y seguimos luchando por el respeto por nuestros derechos. Hoy había un paro de ATEN y de CETERA, quiero decir, y a último momento ADUNC avisó que adhería. Como fue así a último momento, nosotros no adherimos, pero sí participaremos de la marcha. Entonces, nosotros siempre tenemos, estamos conectadas hasta las 11.30, hoy vamos a estar hasta las 10.45, o sea, vamos a tener la clase normalmente, pero la consulta no la vamos a tener para poder asistir a la marcha, ¿sí? Bueno, acá las causas, reclamos, recomposición salarial, restitución y pago del FONIR, urgente convocatorio a la paritaria nacional docente, aumento ya del presupuesto universitario y urgente actualización jubilatoria y defensa de la movilidad. Todas estas situaciones están totalmente desatendidas, pero bueno, ya les digo, por este tema de que fue a último momento no estoy, no estamos adhiriendo a la medida de fuerza, pero sí a la marcha. Bueno, estoy, acá estamos en la respuesta de la actividad que tenían de tarea, no sé si todos pudieron ver, pero les compartí unos videos también explicando esto, y teníamos, por ejemplo, unas palabras, unas capturas de pantalla de 12 diccionarios distintos y lo que tenían que buscar era, por ejemplo, dónde dice sustantivo, ¿sí? Dónde están los datos de género y número, tipos de verbos, las palabras en contexto, el número de acepciones, ¿sí? Vamos a ir viéndolo y más que nada con la práctica esto lo van a ir adquiriendo, ¿sí? De cómo encontrar información en un diccionario en papel, o más que en un diccionario online está todo más fácil, pero por ahí en el diccionario en papel hay ciertos códigos que cada diccionario tiene su organización y cuesta. Entonces, tenemos, por ejemplo, a ver, espérenme acá, ahí tenemos esa S, puede ser también una N, ¿sí? ¿Por qué? Porque en inglés sustantivo, acá lo pongo en el chat, se escribe noun, ¿sí? Entonces, puede ser la N, o sea, un sustantivo es un nombre, ¿sí? Y, bueno, entonces puede ser la S o la N que tenga un diccionario. En cuanto a... Acá seguimos. Ahí tienen la S. Esta PL sería de plural, ¿sí? Este diccionario lo tiene, ¿cómo sería, cómo está esta palabra? Porque acá está puesta en plural, SCHOLZ, y en el otro está en singular. Esto que dice TR, INT, sería verbo transitivo o intransitivo. ¿Cuándo es un verbo transitivo? Cuando requiere de un complemento. Por ejemplo, comprar algo, ¿sí? Por ejemplo, existir es intransitivo. Yo existo, no puedo decir yo existo algo, ¿sí? Entonces, en ese caso es intransitivo. Comprar, yo compré, es transitivo e intransitivo. Depende cómo esté usado. Bueno, eso a nosotros no... Como ustedes, lo que vamos a desarrollar son estrategias de lectura. Entonces, no es algo que vamos a prestar atención, pero en todo caso, si lo le requirieran, eso sería la abreviatura. Bueno, acá tenemos los distintos casos, porque son las distintas acepciones. Después tenemos esas palabras, cómo se usan en distintas frases, o sea, en contexto. To keep the score, ahí sería con una frase. A veces puede pasar, cuando estén buscando algo, que no sea la palabra suelta, sino sea parte de una frase. Están en otro, están en negrita. Y el número de acepciones, ahí tenemos uno o dos. Y la acepción más acertada en este caso, para lo que tiene que ver con educación, sería como puntaje, ¿sí? Entonces, tiene que ser el puntaje, por ejemplo, en un examen, ¿sí? En distintos, en un concurso, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta, perdón, de esto? Estela, Estela... ¿Cómo? Silvia, Estela, ¿no te pudiste conectar todavía? ¿Te copio? ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo la clase? Sí, sí, profesor, se entiende. ¿Sí? Sí, profesor. Y Silvia está muteada, pero no sé si ya ingresó a la otra clase o no. No me di cuenta que estaba muteada, te estaba contestando. Es que con tres aparatos no se me termina, me pide contraseñas más contraseñas para entrar al Zoom, para actualizarme eso. Ah. Es que me está impidiendo. Y copié los números en otra, pero parece que hay más números. Ahí te la volví a poner. Tendrías que poder entrar del link y después cuando te... Si te pide un... Después del 4-5 parece que hubiera algún otro número. ¿Entendés? No, 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 no hay otro número. Porque abajo... El 5-5 es el último. Sí, porque ves que tenés, mirá, la identificación de reunión, ves, ahí es el número ese, 537-231-9945. Lo que cambia es el código de acceso, que parece que antes era otro, era Proyecto 24 antes y ahora es Salina Barra Car. ¿Listo? A ver. Sí, sí, lo veo perfecto, lo veo perfecto. Eso es lo que te cambia. Salgo, estoy probando de afuera. Yo porque ahora me la copié bien. Si nunca tenés esta clase, los contenidos son más o menos lo mismo, lo que pasa que el tema es de psicología allá y acá de educación. No hay problema que te quedes acá. Y después de otro punto... Me intento quedar mientras sigo probando en el otro, si otro día no tomo tiempo de ustedes. No, está bien, nos quedamos después probando en la... cuando tengamos algún... probarlo cuando tengamos alguna actividad o algo así que estamos haciendo y no hay ningún problema. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a la actividad de la página 26. Esta... habíamos visto que cuando le agregábamos tanto prefijo como sufijo en a otra palabra, se convertía en verbo. ¿Sí? Entonces, danger es peligro y danger, ¿qué era? Poner en peligro. Bien. Able es capaz, ¿sí? O poder hacer algo y nable sería... Permitir. Permitir, habilitar, ¿sí? Courage sería coraje, valor. Encourage sería alentar. Sure, ¿sí? Sería seguro. Ensure. Asegurar. 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 Bien. Entonces, después teníamos esta, que tenemos otros prefijos. Un prefijo era counter, ¿qué era counter? ¿Cómo es el prefijo en castellano? La traducción de ese prefijo en castellano. En vez de counter, porque ustedes buscan solo counter, una cosa es palabra y otra cosa es prefijo. Cuando es palabra, quiere decir mostrador, por ejemplo. Pero cuando está como prefijo, ¿qué es? Contra. Contra. Entonces, si proposal es propuesta, ¿qué sería counter proposal? Contra propuesta. Contra propuesta. Rate es peso, entonces counterweight. Contra peso. Muy bien. Counteraction. Oposición, totalizaciones. Bien. Una acción contraria. Bien. Mis government. Government es gobierno. Mis, ¿qué quiere decir? Des. Des gobierno. Bien. O mal gobierno. O mal administración. ¿Sí? También. Bueno, teníamos que weight era peso. Con overweight, ¿qué sería? Sobrepeso. Exceso de peso. Sí. Eso. Expose es exponer. Overexpose. Sobrexpuesto, sobreexponer. Sobrexponer. Sobrexponer. Sobrexpuesto terminaría con D. Overexposed. ¿Sí? Acá sería sobreexponer, porque es el verbo en definitivo. Self, ese prefijo, ¿cómo se traducía? Auto. Auto, ¿sí? O a sí mismo. Entonces yo tengo self-evident. Autosuficiente. Claro, autosuficiente. Autosuficiente o evidente por sí mismo, ¿sí? Self-sufficient. Autosuficiente. Self-administration. Auto-administración. Auto-administración. Y el under, ¿cómo se traducía ese prefijo under? ¿Debajo? Su. Sí, entonces, underestimate. Desestimado, ¿no? Subestimar. O sea, está como verbo, ¿sí? Estimado sería estimated, ¿sí? Entonces, acá es subestimar, o sea, no darle la importancia que merece. Under-employed. Subempleado. Subempleado, ¿sí? Cuando, por ejemplo, está terciarizado una actividad, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta de acá? Pasamos, entonces, a la actividad 7. Bueno, habíamos visto los distintos sufijos que nos marcaban. Algunos nos daban la pista que esa palabra era un sustantivo, otros que eran un adjetivo, li, que era un adverbio, y otros pocos, a, t, i, se, i, fi, que eran verbos, ¿sí? También, eh, habíamos visto que en algunos casos hay algunos sufijos que hay que fijarse bien en el contexto porque pueden ser tanto adjetivos como sustantivos. Hay palabras que son sustantivos y verbos, ¿sí? Entonces, vamos a analizar esto. No sé si este lo hicieron, o sea, no lo tenían de tarea, pero tal vez alguien avanzó. Y vamos a ir analizándonos qué clase de palabra es, cuál sería el sufijo, ¿sí? El primero que tenemos subrayado es Priority. ¿Cuál es el sufijo acá en esa palabra? Iti. Iti. Cuando yo tengo la terminación iti, ¿de qué es? Un sustantivo. Un sustantivo. ¿Qué les parece que se...? Generalmente es dar. Ese iti en inglés es dar en castellano. Acá, ¿qué les parece que será? Prioridad. Prioridad, excelente. Después tenemos, fíjense, acá que tenemos basic, ¿sí? Había un sufijo que era ic y otro que era ices. ¿A cuál correspondía cada uno? ¿Ice al adjetivo? Bien, ic al adjetivo, ¿sí? Y ic es... Al sustantivo. Al sustantivo, excelente. Foundation. ¿Cuál sería el sufijo? Bueno, acá veis, ¿cuál sería la traducción? Básico. Bien, acá hablamos de un derecho humano básico, ¿sí? Un a era un, ¿sí? Un derecho humano básico. Foundation. ¿Cuál es el sufijo? Tion. Tion. Hay muchas palabras en inglés terminadas en tion y todas son qué? Sustantivos. Sustantivos, perfecto. Entonces acá tenemos foundation. ¿Qué traducciones puede tener foundation? Fundamento, base. Bien, puede ser fundamento, puede ser base y también puede ser fundación. ¿Sí? Pero acá sería fundamento, sí, o base. ¿Sí? Muy bien. Sustainable. ¿Cuál es el sufijo acá? Able. Bien. El verbo es sustain, sostener, ¿sí? Con el sufijo able, ¿en qué palabra se forma? Con un adjetivo sostenible. Bien, o sustentable o sostenible. Muy bien. Develop es un verbo. ¿Qué quería decir? Develop. Desarrollar. En el anterior, ¿cuál era el sufijo? Hable. Hable. En el development, cuando yo le agrego el sufijo meant, ¿en qué se transforma? En un sustantivo. En un sustantivo. Entonces sería desarrollo. Desarrollar. Excelente. Global. No todas las palabras que terminan en alt son una cosa, ¿sí? Hay muchas que son sustantivos y otras que son adjetivos. Entonces nos tenemos que fijar en el contexto. Acá hablamos. Cuando tenemos un and, quiere decir que son de la misma categoría. Global and regional leadership. ¿Qué serán ahí las terminaciones en alt? El sufijo ad. Un adjetivo en este caso, perfecto. Bien, es un adjetivo, ¿sí? La traducción en una palabra es un cognato idéntico, ¿sí? Global. O mundial también puede ser. Cuando tenemos ship, se convierte en un... El sufijo ship. En un sustantivo abstracto. Por ejemplo, friendship. ¿Qué era friendship? Friendship, amistad. Muy bien, porque friend es amigo y friendship sería la amistad. ¿Qué quiere decir leader? Bien, miren, fíjense, esta palabra, a ver, la voy a marcar, depende, proviene del verbo lead hasta la e, ¿sí? Si yo le agrego r, se convierte en la palabra que hace eso. Y si le agrego ship, en el sustantivo abstracto. Entonces, lead es guiar, conducir. Leader sería un líder, una guía, un conductor. Leadership, ¿qué sería? Liderazgo. Liderazgo. Excelente. Bien. Acá tenemos subrayado hasta en nada más, ¿sí? Porque en ejemplo es un tema aparte que lo vamos a ver después, que puede tener, puede ser sustantivo, adjetivo, verbo, depende de la situación. Pero sí, lo voy a copiar en el chat, yo tengo, porque acá hay una modificación cuando cambia de palabra, ¿sí? Yo tengo strong, adjetivo, ¿y qué quería decir? Strong. Fuerte. Fuerte. El sustantivo cambia a la e. Sí, termina el teatro y ahí sí sería fuerza. Y cuando le agrego n, ¿qué pasa? ¿En qué se convierte? L tanto, eh... Tanto como prefijo como sufijo. Sería fortalecimiento, ¿no? Bien, puede ser fortalecer, ¿sí? El verbo. Bien, acá les puse en esto. Bien. Después tenemos... Resilience. ¿Cuál es el sufijo? Ense. Ense, ¿de qué es? Sustantivo. Bien. ¿Cómo sería la traducción? Resilencia o capacidad de... Resilencia. Resilencia. Bien. Capacity, ya lo nombramos a ese sufijo. ¿Cuál es el sufijo? Iti. Y entonces acá como tenemos esta palabra es otro sustantivo, ¿ven? Que cuando tenemos un i, las palabras son de la misma clase. Entonces ahí tenemos... Resiliencia y... Capacidad. Capacidad. Learners. ¿Cuáles son los sufijos? Tiene dos sufijos. ¿De dónde viene la palabra? Learners. De learn, que es aprender. Cuando yo le agrego R, ¿qué pasa? Es la persona que realiza esa acción, ¿sí? O sea, el que aprende, el aprendiz, el estudiante. ¿Y si le agrego la S? Es plural. Bien. Es plural. Bien, a ver. Ahí está. Bien. Luego tenemos contemporary. ¿Cuál es el sufijo? La i, ¿sí? ¿Qué sería esto? Un adjetivo. Un adjetivo. ¿Cuál es la traducción? También por año. Muy bien. Transformative. Ibe. Ibe. ¿Y qué clase de palabra es? Adjetivo. Adjetivo. ¿Y la traducción? Transformador. Muy bien. Muy bien. Special. Otra vez nombramos el al. En este caso, ¿qué es? Adjetivo. También adjetivo, ¿sí? ¿Y cuál es? Otra vez. Ibe. ¿De qué era? Adjetivo. Y ti, ¿de qué es? De sustantivo. De sustantivo. ¿Cómo sería la traducción? Igual. Igualdad. Igualdad. Equidad. ¿Sí? ¿Sí? Y actions. Tenemos dos sufijos. Tión, que ya lo habíamos visto. ¿De qué es? ¿De qué es? Tión. Sustantivo. De sustantivo. Y la ic, de que es en un sustantivo, es plural. Excelente. ¿Sí? Acá tienen marcados, después en la diapositiva, cómo están marcados los sufijos, ¿sí? Y la clase de palabra. Bueno, entonces, en estas palabras, acá lo vamos a ir repasando. ¿Y ti de qué era? La actividad 8. ¿Y ti? Dijimos que era sustantivo, prioridad. Basic, básico, ¿qué es? Adjetivo, foundation. Sustantivo, sustantivo. Sustantivo, sustainable. Sustantivo. Adjetivo. Adjetivo, development. Sustantivo, global. Adjetivo, leadership. Sustantivo, strengthening. Stress, verbo. Verbo, en resilience. Sustantivo. Sustantivo, capacity. Sustantivo. Sustantivo, learners. Sustantivo. Sustantivo. Sustantivo, contemporary. Adjetivo. Adjetivo. Adjetivo, transformative. Adjetivo, ahí se me corrió. Las flechitas, pues las pongo bien. Special. Adjetivo. 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 Equality. Sustantivo. Sustantivo. Tengo que correrlas para abajo después. ¿Sí? Voy a poner acá, diapositiva. C6. 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 Bien. Luego tenemos, entonces, otra vez este texto y vamos a tratar, vamos a empezar juntos a leerlo, a traducirlo, ¿sí? Entonces, tenemos la UNESCO, ¿sí? Que es un acrónimo, porque si bien es una sigla, también la nombramos como, como se lee, como si fuese una palabra. Y ahí tenemos un guión que separa y empieza con un artículo, A. ¿Qué era A? Una, 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 una. Un. Entonces, acá, este primer bloque iría hasta... Hasta ahí. Hasta ahí, que es una preposición. Entonces, vamos a leer de atrás para adelante. Un, primero leemos el determinante siempre, un líder. Global o un líder. Global, luego leemos la preposición y le ponemos el otro bloque. Todo esto, un líder global de educación, todo es una frase nominal. Pero el núcleo de eso, de lo que estoy hablando, es del líder. Tengo la palabra global, que la pre-modifica, o sea, es un líder global o mundial, y la frase in education que la post-modifica. Porque puede ser un líder mundial en psicología, en matemáticas, ¿sí? Pero acá es en educación, en salud, ¿sí? Entonces, tenemos dos bloques, cada bloque tiene su núcleo, pero todo forma una frase nominal que está pre- y post-modificada. Bien, acá tenemos education, y como le sigue el verbo, leemos primero la educación. Le podemos agregar el artículo, ¿sí? La educación es... Y acá, como cuando tuvimos un apóstrofo con una S, vamos a darnos cuenta que UNESCO no va a ser un bloque aparte, sino que va a ser una pre-modificación de otro sustantivo. ¿Hasta dónde iría este bloque? ¿Desde UNESCO hasta dónde? ¿Desde UNESCO hasta dónde iría este bloque? ¿Desde UNESCO hasta dónde iría este bloque? Claro, en because termina porque because quiere decir porque, ¿sí? es un conector. Y la última palabra... ¿Silvia? Sí, 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 yo sigo acá, pero como veo del teléfono y lo veo tan pequeñito, y ahora no estoy pudiendo entrar por la compu para verlo, es complicada, pero quiero seguir, estoy aprendiendo igual. Ah, bueno, bueno, sí, 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 ahí en el... Si vos estás en el grupo de Facebook y en el de PEDCO, ahí está todo el material, ya te pongo los links de Facebook y de PEDCO, ¿sí? Para que veas todo lo de psicología y lo de educación, lo que hemos visto hasta ahora, ya te comparto. Muchas gracias. Muchas gracias. No, de nada. Ahí te pongo el link de Facebook. Ahí para que te unas y ahora te pongo el de PEDCO. En el de PEDCO, sí, después cuando termine la clase, si no te pudiste matricular porque es la misma aula para los dos cursos, para educación y para psicología, te quedate un ratito cuando termine y te matriculo, así después entras, ¿sí? Si no podés entrar por el link. Ahí están los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Bien. Entonces, cuando hay un apóstrofo, como es esto, a ver dónde estamos acá, quiere decir que ese no va a ser el núcleo. Es algo de la UNESCO. ¿Y cuál sería el sustantivo acá? La educación es qué? ¿Prioridad? Es la prioridad. Acuérdense que en inglés usan pocos los artículos, pero en castellano, para que quede la frase bien hecha, tenemos que reponerlo, ¿sí? Entonces, la educación es la prioridad. ¿Qué sería la prioridad top? Primordial. Máxima, primordial, ¿sí? De, ese apóstrofo con la S, se le dé la UNESCO. Entonces, yo tengo todo este bloque, o sea, yo empiezo a leer educación, es en el orden, como le diríamos en castellano, pero acá tengo que tomar todo un bloque, ir a la última palabra y leer en la manera invertida. Sí, entonces, la educación es la prioridad principal de la UNESCO, porque, este it no lo leemos, leemos directamente el verbo, porque es un qué. Acá tomamos otro bloque, desde A hasta dónde. Profe, perdón, en este caso, por ejemplo, prioridad sería el sustantivo, pero también sería el núcleo, y educación también sería el sustantivo, pero en este caso no sería el núcleo, ¿no? Claro, top también puede ser sustantivo, son todos sustantivos, podés ponerlos, porque top también es the top, podés decir la parte superior, pero el último es el núcleo. Siempre cuando tenés varios sustantivos y tenés un bloque, la última palabra es el núcleo, quiere decir que de eso estás hablando, eso es lo principal. Como en este caso, donde tenemos A, que es el determinante, te marca el inicio del bloque, ¿hasta dónde? And. Claro, entonces ahí los arrasan right, y right sería derecho. Entonces, ¿por qué es un derecho? Humano básico. Básico. Tenemos el I que une otra frase nominal y dice and the foundation. Ahí lo corto, ¿por qué? ¿Qué clase de palabra es for? ¿Un sustantivo? Una preposición. La preposición te marca el corte del bloque, ¿sí? Entonces es, ¿por qué es un derecho humano básico? Y la base, dijimos, ¿para qué? Para la paz. Bien, para la paz, este sería otro bloque y... Y desarrollo sustentable, desarrollo sostenible. Desarrollo sustentable. Bien, muy bien. Entonces, tenemos que la educación es la prioridad principal de la UNESCO, porque es un derecho humano básico y la base para la paz y el desarrollo sustentable. El punto te marca un cierre, ¿sí? O sea, termina la oración. Comenzamos con UNESCO. En este caso UNESCO, ¿es como acá, premodificador o es núcleo? Núcleo. Núcleo, porque le sigue el verbo. Entonces, acá sí leemos directamente en este orden. La UNESCO es... Y acá tenemos otro apóstrofo. Entonces, quiere decir que empieza en el artículo y ¿dónde va a terminar? ¿Cuál es el último sustantivo? Agencia. Agencia. Entonces, voy a leer. Es la agencia especializada de... Se lee el apóstrofo. ¿De qué? ¿Qué sería? United Nations. De las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. Para... For... Y tomo el otro. Para la educación. Para la educación. Esta energía acá se dice que proporciona... Y acá tenemos Global and Regional Leadership. Para la educación que proporciona... ¿Qué cosa? ¿Liderazgo global? Global y regional. Para... Para impulsar el progreso. Bien. Para impulsar el progreso. En este caso, y en EG... O sea, estamos haciendo... Yo lo voy guiando porque hay un montón de cosas que después tenemos que ver. Pero yo para que tengan una idea de cómo se va reconstruyendo el conocimiento. Si hoy justo vamos a analizar parte de esto. ¿Sí? No se asusten porque hay alguien que... Que se está asustando de lo que estamos viendo. Es simplemente... ¿Cómo vamos? ¿A qué vamos a llegar antes de parcial? ¿Sí? ¿A qué vamos a llegar a ver y analizar? Entonces... Acá tenemos... Para impulsar el progreso. Fortaleciendo... ¿Qué cosa? Acá tengo el artículo. La residencia. La capacidad. La capacidad. Muy bien. Acá tengo otro más. ¿De qué? De los sistemas nacionales. De los sistemas nacionales. Fíjense que el adjetivo no es Giga plural, solo el sustantivo. Pero sí tenemos que decirlo. De los sistemas nacionales. Para... Servir a todos los estudiantes. A todos los estudiantes. Otra vez otra relación. La UNESCO también. Y acá está como verbo. Conduce. O guía. ¿Sí? O conduce. ¿Qué cosa? ¿Qué son efforts? Los esfuerzos. Los esfuerzos para responder ¿A qué? A los desafíos globales. Contemporales. Los desafíos. Challenges son desafíos globales contemporáneos. Y acá tengo otra preposición. ¿A través de qué? Del aprendizaje transformador. Del aprendizaje transformador. Este sería otro bloque. Con... Especial atención. Con especial atención. Con un foco especial. Con... Una focalización especial. En... Y tengo dos sustantivos. Gender equality. ¿Cuál es el núcleo? Equality. Equality. Entonces sería... Una foco especial en... Igualdad de género. Igualdad de género. Y... África cross all actions. Y África a través de todas las acciones. ¿Sí? Bien. A eso vamos a llegar. Para llegar a eso... ¿Sí? Esperen que acá avanzo. Ustedes tienen la traducción acá. Eh... Vamos a... Eh... Tener en cuenta. Todo lo que estamos viendo de sufijos. De prefijos. Pero también de frase nominal. Que hoy hacemos la presentación de lo que es premodificación. ¿Sí? Así que... Eh... Bueno. Vamos a seguir trabajando un poco... Eh... Por un lado la formación de palabras. Y después la traducción de la... De cada una de estas oraciones. ¿Sí? Vamos a ver esta. Fíjense. Tómense unos minutitos. Para ver. De acuerdo a lo que ustedes pueden llegar a entender. ¿Qué sería? Voluntad. Futuro. Testamento. Y en todo caso. ¿Qué parte de la palabra me da una pista? De que... Eh... Acá por ejemplo. Es la voluntad. El futuro. El testamento. Estamos hablando de un... ¿Un sustantivo? ¿Un sustantivo? Entonces... Yo ya le vi la pista. Que acá es un sustantivo. Lo que ustedes tienen que ver. ¿Cuáles de las acepciones? Vieron que en el diccionario las acepciones eran. Un, dos, tres. Willingness puede querer decir cualquiera de estas. ¿Sí? Ustedes tendrían... Que ver cuál es la que corresponde. Lo mismo con consideration. ¿Qué clase de palabra es? Si termina en tion. Un sustantivo. Un sustantivo. Entonces acá también hay que poner sustantivo. ¿Cuáles de estas tres traducciones es un sustantivo? Considerado, considerado, consideración. Bueno, y así van viendo las distintas pistas. Vemos estas cuatro, las corregimos y después vamos a las otras. ¿Sí? Nos tomamos unos cinco minutitos para hacer este ejercicio. ¿Cómo van? ¿Voy muy apurada? No, profesor. ¿No? Bueno. Cinco minutitos y lo corregimos. Y después pasa... Bueno, si quieren avancen un poquito más. Porque en la fotocopia ustedes tienen... A ver, ¿cuántas tienen? La actividad 9A. La 9 tiene dos partes. A la 10, profe, hay en la fotocopia. ¿Cómo? Hasta la 10. Y la 9 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá tenemos 4 y después en otra diapositiva tengo otras 3. Pero si quieren hagan la 7. La 7 de la parte de la 9A. ¿Sí? ¿Sí? La 8 de la 10. La 10. La 9. La 10. La 9. La 10. Gracias. 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 ¿Le alcanzaron a ser estas cuatro? Sí, profesor. Bueno, entonces, ¿qué les parece que es willingness? Voluntad. Bien. ¿Cuál es el sufijo que les hace ver que es un sustantivo? Nes. Nes. ¿Por qué podrían confundirse con futuro o testamento? Porque will también es un verbo que indica futuro, ¿sí? Y la palabra will también quiere decir testamento, pero en este caso es voluntad. Acá tenemos, sería las barreras o los obstáculos para la voluntad y tenemos el apóstrofo. Entonces, ¿cómo se leía el apóstrofo? De los docentes o formadores. Bien. Y formadores de la enseñanza profesional para participar en qué? Y acá tenemos todo un bloque. ¿Cuál es el núcleo? Professional Development Opportunities. En la oportunidad y desarrollo profesional. Profesional. Bien. Entonces, son los obstáculos. Bien. Ahí tenemos voluntad. Consideration. ¿Cuál de las traducciones corresponde? Consideración. 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 Entonces, acá tenemos una oración que comienza con el verbo. Sería lo que se le dice el imperativo, ¿sí? Que puede ser una orden, un consejo. Entonces, muestre consideración hacia o por... ¿Qué será? Feelings. Sentimientos. Sentimientos. Nos damos cuenta que ese ING ahí es un sustantivo porque tiene el plural. Cuando está como verbo, si hubiese sido sintiendo, no hubiese tenido la S, ¿sí? Entonces, acá sería consideración. Muy bien. Fíjense, acá tenemos una palabra unida por un guión. Cuando nosotros tenemos así, todo eso forma una sola palabra, una sola idea. La frase bearar quiere decir hay o existe. ¿Qué es lo que hay o existe? Cambios relacionados al estrés. Bien, cambios. Esta palabra changes suele ser confusa. Primero porque se puede confundir con challenge, que lo vimos también hoy. Y otra porque es tanto verbo como sustantivo, ¿sí? Entonces, acá tenemos changes, existen cambios. Y acá tenemos el N en la palabra relate, que es relacionados. Y leemos también de esa manera. Cambios relacionados al estrés o con el estrés en su comportamiento. Esta palabra behavior, vayan poniéndola en su grosario porque aparece en muchos textos, ¿sí? Que es comportamiento o conducta. Bien. Después tenemos understandable. Profe, perdón. Profe, perdón. Sí. Y ahí entonces sería un adjetivo porque related es adjetivo. Bien. Porque cuando yo tenemos ID pueden ser dos cosas. Puede ser verbo o adjetivo. Pero ahí está como adjetivo, ¿sí? Porque está premodificando, es un verbo adjetivado se le dice, ¿no? Cuando yo digo el, vamos a poner, la página visitada, ¿no? Es la página visito, visitada. Es algo que está diciendo una cualidad de esa página, ¿sí? Acá también tenemos relacionado, está calificando, está modificando a cambios. Understandable, ¿qué clase de palabra es? Adjetivo. 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 Adjetivo, la terminación hable. ¿Y de qué viene? ¿Qué es understand? ¿Qué clase de palabra es? Entender. Entender, es un verbo. Entonces, ¿cuáles de estas opciones serían? Entender, inentendible o entendible. 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 No es inentendible, a veces me preguntan por esto porque comienza con el un, ¿sí? Pero acá no está actuando como sufijo, ¿sí? Sino que understand es una sola palabra, que es comprender. Entonces, comprendible, entendible, ¿sí? Entonces, otra vez, acá falta una D, pero voy a corregir después. Sería student, en la diapositiva 8. Otra vez tenemos el apóstrofo. ¿Qué dijimos que era vigilia? ¿Qué les dije recién? Comportamiento. 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 Entonces, ahí, si tenemos el apóstrofo, ¿cómo vamos a leer ese apóstrofo? El comportamiento. Comportamiento. Los estudiantes. Sí, lo leemos bien al apóstrofo, ¿sí? Entonces, el comportamiento de los estudiantes es... Entendible. 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 Excelente. Muy bien. A ver, esperen, ¿qué pasó a la diapositiva? Que acá ustedes van a tener las respuestas, ¿sí? Bien. Pasamos a la otra parte. ¿Esta la alcanzaron a hacer? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es...? Acá tenemos un tema. Porque control puede ser tanto sustantivo como verbo. ¿Acá qué es? Sustantivo. 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 Porque el verbo es el que sigue. Entonces, estamos hablando del control. Pero más que del control, ¿de qué? Del autocontrol. Del autocontrol. O sea, con autocontrolar no es, y autocontrolado tampoco sería un adjetivo, ¿sí? Tendría ED. Y autocontrolar podría llegar a ser, pero acá no está como verbo, sino como sustantivo. El autocontrol. ¿Sí? El autocontrol es qué? Es la capacidad, la habilidad. La capacidad. La capacidad de controlar. ¿Y cómo sería esto? One's emotions. Acá. Las emociones propias, emociones. Bien. Las emociones propias, las emociones de cada uno de uno. Bien. Fíjense que acá tenemos las dos opciones de control. Control como sustantivo y controlar como verbo en esta otra parte. ¿Están bien, no? To control. Entonces, el autocontrol es la capacidad de controlar las emociones de uno. Muy bien. Otro caso parecido al anterior, que termina en ED. ED puede ser sustantivo, adjetivo o verbo. ¿Acá cómo está? Sería un adjetivo modificado, como dijiste. Claro. ¿Estamos hablando de qué? Relacionado con la edad. ¿Estamos hablando? ¿Qué es lo que está modificando? ¿A qué palabra? La edad. A las diferencias. Ah. Núcleos diferencias. ¿Qué diferencias? O sea, las diferencias relacionadas con la edad. ¿Sí? EN. ¿En qué cosa? Empieza en la sigla y dónde termina este bloque después de EN. ¿Las diferencias relacionadas con la edad? ¿En qué? ¿En los docentes? En el acceso. En el acceso. Bien. Acá tenemos un bloque largo. En el acceso. Al tener el apóstrofo sería B. ¿Sí? En el acceso de los capacitadores y docentes de la enseñanza profesional. ¿Sí? Para. Y acá tenemos otro más. Digital Skills Training. Para. ¿Habilidades digitales puede ser? Para la capacitación en habilidades digitales. Training sería el núcleo. ¿Mmm? Para la capacitación de habilidades en habilidades digitales. Bien. Cuando termina en L.I. ¿Qué clase de palabra es? Effectively. Adverbio. Adverbio. Va a estar relacionado con un verbo o con un adjetivo. Entonces. Acá sería. Para. ¿O qué está relacionado este adverbio? Es un sufijo de qué. Es un sustantivo. Es un sustantivo. De un verbo. ¿Eh? Acá sería. Para integrar. Efectivamente. ¿Qué cosa? Herramientas y tecnologías digitales. Herramientas y tecnologías digitales. ¿Sí? Tenemos un bloque con dos núcleos. Herramientas y tecnologías. Entonces. Para integrar. Efectivamente. Eso como una sola frase. Herramientas y tecnologías digitales. En. La enseñanza. Profesional. ¿Sí? Bien. Muy bien. Ahí tenemos. Adverbio. Y acá tenemos el B. Acá. ¿Qué les parece que tienen que hacer? Marcar los sufijos. Bien. Y traducirlo. Porque yo ya les doy una pista. Si TREAT es tratar. Y ustedes reconocen prefijos y sufijos. Tienen que ir adivinando cómo sería la traducción. ¿Sí? Les doy unos minutitos para que todos tengan tiempo de pensar. Porque. No sé quiénes están hablando así. Pero sí. Siempre escucho las mismas voces. Así. Tal vez el resto. Eh. Necesite unos minutos más para pensarlo. ¿Sí? Y traten de participar todas. Y todos. A ver. Acá me voy a fijar quiénes están. Es que Estela sabe un montón. Se nota. Claro. La idea es que todos tengan que participar. Para que. Aunque se equivoquen. O yo voy a ir preguntando ahora. ¿Sí? Voy a ir preguntando. A ver cómo la hicieron. Para que. Eh. A través de que alguien tenga una duda. O se pueda equivocar. Puede. De ahí. Podemos avanzar. ¿Mm? Entonces así. Escuchamos las voces de todos. De unos minutos. Eh. Cinco minutos. O diez. Para. Para resolver esta actividad. Y volvemos. ¿Sí? Bueno. Bien. 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 Gracias. 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 ¿Quieren que vayamos corrigiendo? Sí, perfecto. Bueno, a ver, Abril, dale, las dos primeras. ¿Tenés treatable y maltreatment? ¿Tratable? Sí. ¿Y maltrato? ¿Maltrato o mal? ¿Qué se hace? ¿Treatment? ¿Treatment? ¿Tratamiento también? ¿Maltrato o maltrato? Mi. ¿Maltrato o maltrato? Muy bueno. Bien. ¿En tratable tenemos el sufijo? Hable. ¿Y el maltreatment, qué tenemos? Amen. ¿De sustantivo y el prefijo? y el prefijo y mal muy bien a ver ahora Karina soportable bien insoportable sería bien ¿qué tiene el segundo en verbo? el in, el un bien, es el prefijo que niega ¿sí? que sería lo contrario muy bien ahora vamos a Sofía ¿profe? ¿sí? en el que dijo la compañera también puede ser in, no claro ¿sí? puede ser también lo que pasa es que yo acá le puse como ¿cuál sería la raíz? o sea deduciendo de esto, de tratar, tratable o mal tratamiento soportar, soportable insoportable urgent es urgente entonces a ver Solange había dicho no me acuerdo ¿qué nombre? ¿cuál es? urgently urgentemente bien ¿es un? ¿qué clase de palabra es? ¿qué clase de palabra es cuando terminan L-I ¿sustantivo? no si vos decís urgente adverbio muy bien bien a ver Melina Melina Vásquez equip quiere decir equipar ill-equipped ¿se escucha bien? sí Melina sí se escucha bien ¿el prefijo profe? el prefijo ese ill que si uno lo busca como palabra es enfermo pero acá como prefijo ¿qué sería? algo que está ¿qué? equipado mal ¿sí? el pi sería que está mal entonces mal equipado mal equipado ¿sí? o deficientemente equipado conscious quiere decir consciente a ver Paola ¿qué será unconsciousness? tenés conscious tiene prefijo y sufijo con nes ¿en qué clase de palabra se convierte? Paola no sé pero ese no lo puedo hacer ¿cuándo yo tengo nes? ¿podría ser inconscientemente? no inconscientemente no ines también inconsciente podría ser hasta unconscious pero cuando termine nes ¿en cuál prefijo en qué lista de prefijo no tenés? fíjate a ver ese no lo entendí por eso no, por eso te estoy diciendo fíjate en la lista en el cuadernillo qué clase qué clase de palabras son las que terminan en nes porque esto tienen que ir consultando y viéndolo así lo van aprendiendo ¿sí? pero si no pueden consultar si termina en nes ¿en cuál lista la tenés? ¿cuál es? el sufijo de qué lista lo tenés a nes a ver te damos tiempo no te preocupes de sustantivos muy bien entonces ¿cuál sería el sustantivo de consciente? la conciencia la conciencia y si tiene el prefijo al en vez de ser conciencia ¿qué va a ser? inconsciencia inconsciencia para eso es lo que estamos viendo no para que lo aprenda de memoria sino para que lo vayan razonando ¿sí? entonces tienen que fijarse en qué parte está ese sufijo entonces ¿cómo derivaría? si yo tengo el verbo move que es mover y termina en ment la palabra movement ¿cómo la voy a decir? ¿cómo la voy a pensar? ¿cómo qué? ¿cómo qué? claro estela muy bien sustantivo en plural muy bien Liliana denture es peligro dentures termina en o s ¿qué clase de palabra es? ¿en qué lista la tenés? no es un adjetivo muy bien entonces ¿cómo sería? sería algo como un peligroso puede ser muy bien excelente adult es adulto Evelyn si yo tengo adulthood ¿cómo va a ser? es el sustantivo abstracto ¿te acordás que madre era madre madre era maternidad ¿cómo será la traducción de adulthood? no, no adulto fíjate yo tengo brother es hermano brotherhood hermandad peores son padres brotherhood sería paternidad adult es adulto ¿adulhood qué sería? ¿adulta? 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 ¿cómo se me dice a la edad adulta? puede ser la edad adulta o adultez excelente bien Leila tengo efect es efecto ¿effective qué sería? efectivo efectivamente no, no efectivo adjetivo y si yo después agrego Nes ¿qué dijimos hoy que era Nes? ¿de qué era el sufijo Nes? sustantivo de sustantivo entonces el sustantivo de efectivo ¿cómo sería? eficacia eficacia o efectividad ¿sí? bien esto va a estar en el parcial ¿sí? el tema de cómo transformar las palabras y clasificarlas en qué clase de palabras son bien la actividad 10 vamos a hacer ahora observe el primer cuadro de la página 22 del material de la UNESCO prende una versión en castellano de las frases que lo componen yo para que esté un poquito más grande las puse acá entonces ahí tenemos lo que tienen que ver perdón ¿puede poner un segundo de palabras corregidas? sí, sí después de esto yo lo comparto después termino la clase y lo subo el PDF gracias de nada ¿sí? a mí no me aparece el cuadro en el cuadernillo no está en el material por eso ahí les digo la página en que está fíjate figura de la página 22 entonces acá tenemos acá sería la copia de lo que dice ahí en la figura 3 tendrían que ver entonces observa el primer cuadro del material de la UNESCO el gringo de innovación en castellano de las frases que lo componen si no esto lo vamos a hacer dejar de tarea por ahora si tenemos tiempo si nos sobra tiempo volvemos acá porque por ahí les va a ayudar lo que seguimos explicando actividad 10 de tarea ¿sí? fíjense que las frases son estas proportion of upper secondary teachers o sea tenemos que ir viendo los sufijos y viendo cómo los unimos bueno ahí yo tengo la respuesta y pasamos a la unidad 2 la unidad 2 es lo de la frase nominal y acá vamos a trabajar con lo que quiere decir un texto académico los textos académicos entonces son textos especializados o sea tienen un vocabulario formal y distinto de que un texto comunicativo ¿sí? y circulan en el ámbito de investigación y de enseñanza superior se refieren a temáticas propias en nuestro caso sería la educación y se producen en los ámbitos específicos y con fines específicos puede ser para enseñar para divulgar para contribuir a la actualización ¿sí? cuando nosotros vamos a leer depende de cuál sea la motivación que nos lleve a leer un texto vamos a suponer que ustedes están haciendo una tesina o una tesis y tienen que buscar el tema del estado del arte entonces van a buscar de acuerdo a palabras clave van a hacer una una lectura muy rápida ¿sí? perdón acá en ese caso tendrían que tener bien claro cuál es el objetivo ¿sí? entonces cuando hacemos para localizar rápidamente secciones a esa lectura superficial que hacemos la llamamos skimming y nos basamos por ejemplo en palabras clave en los gráficos vemos si tiene que ver con nuestro tema luego si tenemos que buscar una información determinada vamos a suponer que del tema que estamos viendo queremos ver con qué metodología se abordó vamos a detenernos en alguna sección de ese texto ¿sí? y si vemos que ese texto es realmente rico y que va a ayudar a nuestra investigación vamos a tener que saber qué dice en todo el texto esa sería una lectura intensiva entonces por un lado todo lo que estamos viendo de sufijos y de frases nominales nos sirve nos sirve para una lectura rápida pero luego vamos a ir complejizando a lo largo del año y vamos viendo otras partes de ese texto para que podamos tener una lectura y comprender todo lo que dice o sea las frases verbales todas las expresiones especiales ¿sí? por eso vamos a trabajar en eso pero por este primer momento como vimos hoy nos localizamos así en algunas frases o palabras para ir comprendiendo teniendo una idea general para eso necesitamos comprender la frase nominal y más que nada lo que les estaba anticipando que es la organización de esa frase y lo más distinto que tiene el inglés del castellano es que no tomamos una palabra detrás de otra sino que tomamos por bloques ¿sí? y tenemos que ver cómo se diferencian esos bloques hasta dónde llegan esos bloques cómo se limitan entonces la frase nominal es la que tiene clave como núcleo un sustantivo si tuviese como núcleo un verbo sería una frase verbal entonces esos son los dos grandes ejes la nominal que vamos a ver todo el primer cuatrimestre y la verbal que vemos a fin en el primer cuatrimestre y terminamos de ver en el segundo y también las frases preposicionales que son como comienzan cuando están encabezadas por una preposición ¿sí? otro tipo de frases vamos a ver esta por ejemplo yo acá tengo un solo bloque esto es una frase nominal pero yo no puedo empezar a leer de una palabra atrás de la otra sino tengo que ir a la última palabra y hacer una lectura inversa o sea de derecha a izquierda entonces ¿cómo podría leer esto? continuous professional development ¿cómo podría traducirlo? desarrollo profesional continuo bien desarrollo profesional continuo bien ahí la segunda tiene dos bloques ¿por qué? porque están separadas por una preposición entonces primero leo el primer bloque no es que leo todo de atrás para adelante tengo que respetar estos bloques entonces acá tenemos ¿cómo diría esto? use a ver Jessica ¿cómo sería use? no recuerdo profe que era use a ver ¿cómo sería use? ¿cómo sería use? bien el uso a ver Sofía ¿cómo sería? ¿el uso de qué? ¿te acordás que era tú Sofía? ¿qué era tú Sofía? ¿qué era tú? herramientas herramientas bien Karina herramientas y resources ¿qué era? recursos recursos Leila a ver ¿cómo quedaría toda la frase? entonces sería como uso de nuevas herramientas y recursos bien o de recursos y herramientas nuevas también si bien de las dos maneras en este caso podríamos leerlo y tiene sentido en cambio si leemos continuo profesional desarrollo no tiene sentido acá sí podemos decir nuevas herramientas o herramientas nuevas y es lo mismo ¿sí? bien pasamos a otro más a ver acá tengo acá tenemos todo otro bloque acuérdense que era la el apóstrofo ¿cómo se leía cuando llegábamos al apóstrofo? de entonces ¿de dónde vamos a partir? desde framework ¿qué era framework? ¿marco? marco bien entonces ¿cómo sería? a ver el marco profesional bien ¿y sin qué era? ¿el aprendizaje digital? no enseñanza de enseñanza de enseñanza digital de de la educación técnica y profesional ¿se acuerdan? sí profesor bien de la educación and training foundation de las bases o de la fundación de educación y capacitación sería perdón bien entonces el marco profesional de enseñanza digital de la ETF bien a las palabras que se encuentran delante de ese núcleo se las denomina pre-modificadores siempre en inglés y a las que se encuentran después post-modificador si es así en la primera tenemos pre y post-modificación o solo pre-modificación en la primera frase solo pre bien en la segunda cuando yo tengo un núcleo de que estoy hablando del desarrollo lo que está delante es pre-modificación en este caso la frase no tiene nada que dice más del desarrollo después entonces está solo pre-modificada acá hay que ir hablando en la segunda en la segunda frase del uso del uso si estoy hablando del uso entonces ¿tiene pre-modificación uso? no no lo que dice del uso está después entonces es una frase un sustantismo que está post-modificado acá desarrollo está pre-modificado uso está post-modificado dentro de esa post-modificación dentro de esa que empieza con una pre-posición tengo un bloque que sí está pre-modificado por new ¿sí? pero todo es parte de la post-modificación o sea una frase nominal puede tener varios bloques en la tercera frase nominal ¿cómo qué puedo decir? está pre-pos o pre-solo o post-solo pre-modificado pre-modificado porque framework tiene todas palabras que están antes que me están diciendo cómo es ese marco ¿eh? a eso llamamos siempre la frase en inglés entonces esa frase nominal cuando está pre-modificada puede tener antes de ese sustantivo puede haber un determinante puede haber adjetivos puede haber otros sustantivos puede estar las formas de ing puede haber un adverbio con un adjetivo puede haber más de un modificador unidos por un guión pueden estar enumerados por ejemplo adjetivos con comas o puede ser un sustantivo seguido del apóstol ¿sí? y después otro sustantivo y en el caso de que esté post-modificado a ese sustantivo puede seguirle una frase que empieza otra frase nominal pero que empieza con una preposición puede haber una una oración o una frase que empiece con that which que es el de día que y después le sigue un verbo entonces yo digo vamos a suponer el el trabajo que realizó este equipo de investigación estoy hablando de un trabajo no estoy diciendo que hizo el trabajo que realizó este equipo de investigación fue premiado el verbo ya fue premiado pero que realizó este equipo de investigación en una post-modificación de trabajo ¿sí? palabras que terminen en ING o palabras que terminen en ED eso me va a marcar los bloques la cómo se limitan los bloques de esa frase nominal cuando tiene más de uno entonces algunas preguntas ¿cuál es el sustantivo núcleo en las siguientes frases? ¿creen que puede haber más de un núcleo? ¿cuál sería la versión en español de estas frases? a ver la primera ¿cuál es el sustantivo núcleo? muy bien ¿cómo sería? un evento potencialmente traumático claro porque tiene un adverbio y el adverbio va justo con el adjetivo un evento potencialmente traumático en la segunda tiene el apóstrofo ¿qué pasa cuando tiene el apóstrofo? ¿qué quiere decir? D D que no va a ser el núcleo ¿cuál sería el núcleo? ah, claro distrés distrés muy bien Jessica entonces ¿cómo sería la traducción? la angustia o el estrés psicológico de los padres muy bien la angustia o el sufrimiento psicológico de los padres y en la última cédula era un falso cognado ¿se acuerdan lo que quería decir cédula? varias bien varias o varios acá ¿cuáles serían? tiene dos núcleos comportamiento y reacción claro están los dos unidos por el i son del mismo nivel entonces ¿cómo podría traducirlo? varios comportamientos o los comportamientos y reacciones lo pensamos un ratito a ver ¿cómo sería? ¿qué viene a ser Cedral? varios ¿qué viene a ser? un determinante lo nombro primero ¿sí? un evento potencialmente traumático la angustia psicológica de los padres y acá sería ¿varias qué? o varios comportamientos violentas violentas ¿sí? va a complunar aunque aunque o diversas reacciones y conductas comportamientos violentos violentos cualquiera si hubiesen dicho diversas también estaba bien si hubiesen dicho conductas en vez de comportamiento también bien ¿sí? bien algunas preguntas ¿se puede decir que una frase nominal es lo mismo que una oración? ¿qué les parece? ¿se puede decir que es lo mismo una frase nominal y una oración? ¿qué les parece? a ver profe ¿no es que una oración tiene una oración y cumplir la frase nominal un fragmento? ¿cómo decías Evi? profe ¿le falta el verbo? ¿puede ser que le falta el verbo? puede tener un verbo pero no es puede ser un verbo que esté posmodificado a la frase nominal como les dije yo hoy el estudio que realizó este equipo ¿sí? el trabajo realizó este equipo y después digo fue premiado ¿no? entonces la oración tiene frase nominal y frase verbal y la frase nominal lo que se caracteriza si bien puede tener un verbo tiene como núcleo un sustantivo ¿sí? puede tener un verbo como posmodificación pero no va a ser la acción que denote ese sustantivo ¿no? sino va a estar modificándolo ¿es posible que una frase nominal esté conformada por una sola palabra? no porque como venía diciendo siempre hay una o sea hay varias palabras y nosotros encontramos el núcleo que sería el sustantivo calculó que no pero puedo decir una sola palabra mirá a ver te muestro este ejemplo puede ser cuando uno dice what ¿cuál? acá use el uso yo después le agrego el artículo ¿sí? pero el uso si estuviese solo como frase nominal no estuviese posmodificado también hubiese tenido sentido el uso hace a a la importancia de este elemento podía ser una sola palabra puede ser una persona tal persona también es una frase nominal frase nominal es un nombre en general en general la mayoría la mayoría de las veces la encontramos acompañado de otras palabras ¿sí? pero puede ser cuando hoy teníamos education is la educación eso es una frase nominal entonces puede estar formada por una sola palabra ¿sí? ¿es posible que en una frase nominal un sustantivo esté pre y post modificado? las dos cosas pre y post también puede ser que esté pre y post modificado ¿sí? puede ser que esté solo pre modificado puede ser que solo esté post modificado que esté pre y post modificado entonces ahora vamos a ir viendo la pre modificación y es lo que ustedes van a leer hoy o sea para el martes van a leer el detenimiento y van a completar lo que tienen ahí en el cuadernillo con puntos suspensivos entonces adelante en ese sustantivo ¿sí? puede haber ya les digo puede estar solo el sustantivo o puede haber un artículo un determinante ¿sí? puede haber por ejemplo an assessment esto es una frase nominal el núcleo es assessment que es evaluación o valoración ¿sí? the syllabus ¿sí? este también como se lee syllabus es el programa el programa se traduciría ¿sí? la planificación anual puede haber adjetivos posesivos o sea como otros determinantes vamos a suponer que empiece con my con your ¿sí? entonces yo tengo my research ¿cómo es la traducción? mi búsqueda mi investigación search es búsqueda ¿sí? mi investigación ¿sí? o his behavior tu comportamiento su comportamiento su comportamiento su comportamiento su comportamiento muy bien también puede tener como como determinante un adjetivo demostrativo this that o this y those entonces puede ser this book que sería this book este libro muy bien después tenemos dos groups ¿qué eran dos? esos aquellos grupos ¿sí? que está más lejos bien también pueden ser adjetivos indefinidos ¿sí? algunos de estos que dijimos varios que los decimos cuantos por eso son indefinidos muchos pocos ¿sí? entonces tenemos some teachers ¿qué sería? algunos docentes algunos bien algunos docentes ¿sí? both types ambos ambos tipos ¿sí? adjetivos numerales three children tres chicos tres niñas ¿sí? five schools cinco escuelas cinco escuelas muy bien bueno ese era el punto uno o sea determinantes todo ese grupo de adjetivos son determinantes pero antes de un sustantivo también puede haber otro adjetivo calificativo como tenemos acá primal school ¿qué sería? escuela primaria escuela acá los determinantes vemos el mismo orden que aparece pero cuando es un adjetivo calificativo empezamos a invertir el orden ¿sí? porque ustedes fíjense que en la anterior acá decimos cinco escuelas o sea los determinantes siempre se leen antes que el sustantivo pero no los adjetivos calificativos ¿sí? escuela primaria global global education educación global educación global o mundial bien educational technologies bien acá empezamos a invertir estos son adjetivos termina en I en Y a veces se complica cuando en vez de un adjetivo adelante el núcleo tengo otro sustantivo entonces tengo teacher es un sustantivo y training es un sustantivo el último es el núcleo entonces ¿cómo sería la traducción de esta frase? capacitación la capacitación docente o de los docentes ¿sí? entonces ¿sí? formación docente también o no formación docente muy bien cualquiera de esas opciones siempre que ustedes partan identifiquen bien el núcleo lo que no podría hacer es docente de información así describiría ¿sí? pero tienen varias versiones capacitación a docentes ¿no? communication skills el núcleo es skills entonces diría herramientas herramientas de comunicación habilidades comunicativas 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 o de comunicación o sea lo podemos convertir en un adjetivo o lo unimos a ese sustantivo con una preposición capacitación a docentes habilidades de comunicación o comunicativas ¿sí? ¿sí? o sea lo transformamos en adjetivo o lo unimos con una preposición distance learning ¿qué era learning? aprendizaje aprendizaje entonces sería aprendizaje aprendizaje a distancia muy bien formas ING puede ser que adelante en el sustantivo haya algo con ING en ese caso va a ser referencia a algo a un proceso o a un sustantivo o algo que no terminó por ejemplo growing population estoy hablando de la población en crecimiento grow quiere decir crecer o la población como adjetivo creciente ¿sí? cuando está el ING adelante o que crece adelante del sustantivo ¿sí? o puede ser otro sustantivo como acá learning opportunities ¿qué sería? oportunidades de aprendizaje oportunidades de aprendizaje ¿sí? en cambio cuando la palabra que está antes del sustantivo es una palabra que termina en el D o en el pasado participio en el caso de un verbo irregular regular es irregular ahí sería voy a corregir esta la diapositiva 37 en ese caso ¿sí? quiere decir que ya concluyó entonces countries quiere decir países no serían países en desarrollo sino serían países desarrollados desarrollados esa idea cuando el pasado participio la terminación ha doído países desarrollados recommended bibliography muy bien bibliografía recomendada bueno acá tengo eso sería con verbo regular y cuando el verbo es irregular va a pertenecer a la tercera lista a la tercera columna de verbos irregulares non viene del verbo non que es conocer entonces acá estamos hablando de qué problemas conocidos muy bien problemas conocidos touch es el pasado participio de enseñar y esas son las clases entonces sería las clases enseñadas las clases dictadas o dadas puede haber más de un modificador y que estén unidos por un guión se toma como una sola idea entonces sería poblaciones como de alto riesgo de alto riesgo de riesgo alto sí pero se dice de alto riesgo o acá sería organizaciones no gubernamentales no gubernamentales bien puede ser que tenga varios modificadores que estén separados por ant por o por i o por la coma por ejemplo acá de qué estoy hablando en esta frase de las dificultades sociales las dificultades sí esas dificultades cuál es la alternativa cómo son esas dificultades psicológicas claro la opción de ahora es para estos dos sociales o psicológicas y todas las sociales no psicológicas cómo son serias serias o graves entonces puedo decir primero graves dificultades psicológicas o sociales o dificultades psicológicas o sociales graves pero está a otro nivel grave no está no tiene una coma porque se refiere a todas las dificultades sí tengo dos maneras de traducir en cambio en este caso acá sobra la la coma esa las tengo a las 13 en el mismo orden o sea serían condiciones técnicas y sociales o sociales no las 30 al mismo nivel demográficas técnicas o sociales o sociales sí hay una estrella al mismo nivel en cambio acá no porque no es serias psicológicas o sociales son psicológicas o sociales y todas las dos son serias acá no la está enumerando puede ser que haya un adverbio más un adjetivo y se toma como una sola palabra como una sola idea se une entonces ahí tengo trainer serían capacitadores por ejemplo adecuadamente calificados o preparados entrenadores o capacitadores suitably quiere decir adecuadamente skills serían que tienen las habilidades o sea calificados o habilitados o capacitados acá digo very small fragments ¿qué sería? fragmentos muy pequeños muy pequeños o sea a pequeños o sea no puedo decir muy fragmentos muy está modificando al adjetivo fragmentos small quiero decir entonces son fragmentos pequeños sería sin very cuando tengo very small serían muy pequeños acá lo mismo entrenadores calificados o preparados sería skilled pero si yo digo switchable skills sería adecuadamente capacitados no puedo decir adecuadamente entrenadores o capacitadores ¿sí? o sea el adverbio modifica el adjetivo y forma una sola idea acá lo mismo ¿de qué estoy hablando? del tamaño de la población del tamaño extremadamente grande claro extremadamente grande muy bien bueno puede ser que tenga los apóstrofos entonces acá hablo de dos cosas ¿de qué hablo? de las habilidades y las competencias de ¿de quiénes? de los docentes de docentes barra capacitadores ¿sí? o formadores ¿sí? y acá tengo the worst population ¿qué sería? la población del mundo bien de tarea ustedes cuando presentan algunos de los casos tienen para completar entonces van a leer todo lo de frase nominal la unidad dos y van a hacer estas frases de tarea ¿sí? viendo en qué parte están por ejemplo la primera tiene que ver con ING va a estar donde presentan ING estas dos la otra va a estar cuando están los guiones ¿sí? entonces van a hacer van a aplicar van a leer todo de tarea ¿sí? y van a traducirlas no se olviden de ir armando sus glosarios yo les voy a dejar aparte unos cuestionarios para que vayan practicando esto de las frases nominales que se autocorrigen ¿sí? la semana próxima tendremos clases solo el martes ¿sí? porque en julio se adherimos al Paranacional de las Universidades para la tarea es leer toda la unidad dos completar lo que tiene puntos suspensivos ¿sí? y para ir preparando el material y reforzar si quieren ir practicando con lo que va a estar en PEDCO con los cuestionarios si quieren ahora como nos queda tiempo podemos tomarnos cinco minutos y podemos volver a la tarea a la otra tarea que también les había dejado la diez porque ahí también estarían aplicando lo de la frase nominal ¿sí? vamos a ir entonces a la diez a la actividad diez y ya vamos a tratar de hacer ahora que era esta para para ver cómo vemos esto de los bloques de lectura ¿sí? a ver vamos a tomarnos unos cinco minutos y vamos a ir armándola en bloques ¿sí? vayan pensando vamos de pasada repasando el vocabulario diez minutos son las diez menos cinco a las diez y cinco retomamos a ver qué han podido hacer les voy dando algún vocabulario antes cuando yo tengo APAR quiero decir superior ¿sí? después tengo engage es comprometer ¿sí? entonces cuando tiene el true adelante es el verbo comprometer ¿sí? y el sustantivo es students foster es promover ¿lo van anotando? ¿no? taylor sería adecuar taylor porque taylor es un sastre o sea que hace algo a medida ¿sí? diseñar y adecuar facilitate es facilitar ¿hacés qué era? ¿qué era? ¿se acuerdan? evaluar o valorar evaluar sería acá ¿sí? y cross curricular tiene que ver con cuando decimos trans curriculares ¿sí? que atraviesa la currícula bien es bastante sencillo a ver cómo sería la traducción de todo esto en 10 minutitos nos vemos ¿les parece? así ya queda de tarea solo lo otro un es Gracias. 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 Una cosita. Les quería decir que, a ver si está la estudiante de psicología, Silvia, Pecar, la clase de psicología en martes es presencial, no sé si sabías. Porque es bastante numeroso el curso de psicología y tal vez los cambian de aula, pero bueno, estate atenta a eso, ¿sí? Buenísimo, buenísimo, sí. Me sirvió un montón esto para saber lo que no sé y lo que debo repasar o aprender. No, está bien, vas a ver las clases, bueno, de educación están todas grabadas, están los videos, así que los contenidos básicos son los mismos. Para ponerte al día. Bueno, vamos a la sola traducción, veo que se han ido bastante, yo estaba comunicándome con la profe a ver qué, justamente para ver cómo arreglábamos esto. Bien, entonces... Yo te estaba hablando y me di cuenta que mirabas y mirabas, tenía silenciado, perdón. No, está bien. Bien, tenemos entonces la figura 3, ¿qué sería? ¿Una proporción de qué? De profesores de secundaria superior. Claro, porque vieron que en otros países el nivel secundario está separado en dos partes, una que es lo básico y la otra que es lo que le dice el liceo, que serían el cuarto y quinto año para nosotros, ¿sí? Entonces, que integran, sería, que integran tecnologías digitales en su enseñanza. Entonces, sería acá, una proporción, o sea, proporción de docentes del secundario superior que están de acuerdo, que strongly sería que están muy de acuerdo con que agree to be using... En utilizar tecnologías digitales en su enseñanza. Su enseñanza, ¿sí? Entonces, sería, ¿para qué cosas? Para... Involucrar a los estudiantes. Bien, o comprometer su foster, ¿qué sería? Para... Para la creatividad de los estudiantes. Fomentar. 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 La creatividad de los estudiantes, ahí tenemos con el apóstrofo con la S, ¿sí? La creatividad de los estudiantes. Para adaptar, ¿qué más? ¿Qué ching queda? Necesidad de la enseñanza. La enseñanza es un bloque, acá lo separamos con la preposición, ¿a qué? A las necesidades de los estudiantes. A las necesidades de los estudiantes, después para facilitar la colaboración de los estudiantes. Ahí está mal escrito, es collaboration, falta una O, que es diapositiva 15, ¿sí? Sería la colaboración de los estudiantes para evaluar las habilidades de los estudiantes. Bien, y en proyectos curriculares, transcurriculares, ¿sí? Que atraviesan varias currículas. Acá tenemos los docentes y los docentes de educación general y los de la educación vocacional o técnica, ¿sí? Entonces, acá tenemos la otra diapositiva donde tenemos la traducción, ¿sí? Bien, esto sería, entonces, todo por hoy. Quedaría de repaso leer toda la unidad 2, ¿sí? Y completar con puntos suspensivos, los que tienen puntos suspensivos para repasar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen? ¿No? Bueno, yo me quedo hasta menos cuarto, ¿sí? En la clase de consulta para poder asistir a la marcha. Y el martes nos vemos, el jueves no vamos a tener clases y después el 16 tampoco, porque en finales, pero van a tener una clase asincrónica. O sea, un video con actividades para hacer, ¿sí? Así que, bueno... Perdón, yo quería pedirte antes que termine si podés poner de nuevo la... De poner de nuevo... La que pusiste es última, traducida. Ah, sí, mira, la profe igual la subes, pues. Ahora la subo, enseguida, mientras estoy en la clase de consulta, la subo a Facebook y a Perco, y ahí tenés todas las respuestas de todas las actividades que hicimos, ¿sí? Sí, sí, gracias. Ahora te la comparto, espera que dejo de grabar. Ahí está. Ahí va.